Las notas del mariachi y los grupos musicales interrumpieron el silencio que caracteriza las primeras horas del día este 10 de mayo, en honor de las madres que residen en Morelia, a la vez que la quietud que regularmente se observa en el Panteón Municipal fue cortada por trabajadores, vendedores y dolientes que acuden a visitar a las madres que yacen en el caposento. Aún entre la oscuridad de la madrugada, trabajadores del Panteón Municipal se afanaban en la limpieza de las calzadas del cementerio para recibir a los dolientes, en tanto que en el exterior o las calles aledañas, los puestos de oferentes de flores, sobre todo rosas rojas, se disponían a iniciar la comercialización. El último sitio de descanso de muchas madres se prepara así a captar a los hijos que, sin importar si han transcurrido décadas o pocas semanas tras la partida de sus progenitoras, buscan el consuelo por su ausencia. Es el Día de las Madres, tras la Noche de Muertos, una de las fechas donde se presenta una mayor afluencia de dolientes en el Panteón Municipal, así como un periodo donde se incrementa la venta de flores e insumos para la atención de las tumbas. Esta fecha es así, utilizada por numerosas personas cuyas madres han partido para recordarles y honrarles. Con información de Fátima Alfaro, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro, presentó Fátima Alfaro, Agencia Cuadratín. Fátima Alfaro